Con más calidad y presión, están recibiendo el agua los habitantes de los barrios intervenidos en el proyecto Torcoroma. Ha sido un trabajo muy bien desarrollado y planeado, porque de una tubería de asbesto de 40 o 45 años de trabajo a colocar a PVC, ha mejorado la calidad del agua en el sector y el trabajo fue bien desarrollado y bien planeado en el sentido del orden y el aseo. Por ser una vía principal, tuvieron en cuenta muchas normas de seguridad. Las vías están nuevamente pavimentadas y con su respectiva señalización, y se está culminando con la reconformación de andenes. Pues anteriormente yo bajaba el baño y me iba a meter al baño y no me caía casi agua. Ahorita con este mantenimiento que hicieron, me mejoró, porque yo puedo bañarme y puedo abrir la mano y me caía bastante agua. El cambio que ha tenido, pues las calles conforme estaban, arreglaron y ha mejorado todo, gracias a Dios, y esperamos que siga así. Son más de 22.000 habitantes del distrito que se están beneficiando con las nuevas redes de acueducto de este proyecto, cuya inversión fue de 7.800 millones de pesos. Vamos a seguir mejorando la calidad en el servicio de agua potable. Son 77 kilómetros que teníamos como reto, ya llevamos 32 kilómetros. Este año son 15, llegamos a 47 kilómetros. Y con eso vamos a mejorar la calidad de nuestro servicio. Seguimos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Para el centenario de nuestro distrito, seguiremos haciendo obras para la gente.